Música Se realizó en la guardería Ángeles del Universo simulacro donde fueron evacuados los menores en menos de 7 minutos Acto realizado por elementos de protección civil Música Música Se han venido reforzando estas acciones desde los acontecimientos lamentables de la guardería ABC donde murieron varios niños Música 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 Los niños estaban soportando los fuertes rayos del sol Mientras el personal que atendía a los niños intentaban tranquilizarlo con canciones infantiles Música En la cocina, se evacuaron un total de 182 menores, fueron 61 personal que trabaja, que elabora aquí en la guardería, con un tiempo de 7 minutos que la voz de alarma se dio a las 11.18 y el arribo de los bomberos y Cruz Roja fue a las 11.25. Entonces creo que estamos dentro del tiempo de lo que es correcto. ¿Se cumplió entonces el estimado? Así es, así es. ¿Qué se detectó? Esto también, los simulacros también sirven para detectar irregularidades, cosas que no están funcionando. Así es, más que nada lo que tenemos ahorita, lo que se está tratando de hacer, es de hacer un poquito más cortos los tiempos para evacuación y hasta ahorita se ha logrado la meta. Hemos tenido alrededor de 50 simulacros en lo que va del año y estamos tratando de mejorar los tiempos. Gracias. 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 Gracias.